Bájame tu escudo Déjame tu amor, bendito y desnudo Sé que quieres mucho más de mí, pero te asusto Cuando se te pase yo te busco Y te bailo una bachatica en Santos Domingo hasta Chicago Hasta que tus pies ya no den más Y te canto una bachatica lento Derritiéndome tus besos Hasta que tus labios no den más Sálvame del oscuro Cúrame la pena con tu mano entre mis piernas Sabes que me tienes donde quieras Yo quiero mucho más de ti Y te aseguro Que cuando te entregues yo te alumbro Te bailo una bachatica en Santos Domingo hasta Chicago Hasta que tus pies ya no den más Y te canto una cha-cha-cha y un tango Desde invierno hasta el verano Hasta que el sol no brille en más Hasta que el sol no brille en más Ah, tanto amor Cada vez que te tengo de frente Tú me besas todo juntamente Te bailo una bachatica en Santo Domingo hasta Chicago Hasta que tu pie ya no dé mal Y te canto una cha-cha-cha y un tango Desde invierno hasta el verano Hasta que el sol no brille mal Después que te fuiste Mi mundo es muy triste Y siento un dolor que parte en mi corazón Mi mundo se acaba Y mi cuerpo te llama Me pregunto si entre los dos habrá solución Mi mundo es muy triste